Esto es lo último de Noticias Caracol. Cuatro de la tarde, cuarenta y un minutos, mucha atención que las autoridades ya tienen la imagen y la foto del agresor de Natalia Ponce de León, la joven que fue quemada con ácido el pasado veintiocho de marzo. Juliana Moncada está en sespo en la sede de la policía. Juliana, tenemos acceso a la imagen, ¿podemos ver cómo se llama? Así es, Malú. Buenas tardes. La policía acaba de confirmar que se llama Jonathan Vega Chávez, un hombre de treinta y dos años, el presunto atacante de Natalia Ponce de León, hace ocho días aquí en el norte de Bogotá. A esta hora nos acompaña el general Edgar Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana General. ¿Qué se sabe de este agresor? Bueno, lo que pretendo hacer en esta rueda de prensa y a través de la colaboración de los medios de comunicación es solicitarle a todos los ciudadanos que nos aporten información que nos permita de manera muy rápida lograr la captura de este sujeto, que aparece hoy como sindicado y directo responsable de las agresiones que hace una semana recibió Natalia. Y además recordarles que el señor presidente de la República ha ofrecido una recompensa de hasta setenta y cinco millones de pesos a quien nos permita dar con el paradero y captura de él. Muchas gracias general. La gente puede comunicarse al 123 o al 018-091-0600 si ha visto a este hombre el agresor de Natalia Ponce de León. Esto es lo último. Juliana Moncada, Noticias Caracol. Muy bien Juliana, muchísimas gracias. Redondiemos entonces y volvamos a mostrar la imagen. Esa es la imagen, esa es la foto del agresor de Natalia Ponce de León. Este hombre se llama Jonathan Vega Chávez. No ha sido capturado, pero la policía muestra hoy la foto para que la ciudadanía se solidarice con la familia de Natalia Ponce de León y ayuden a la ubicación de este hombre que agredió con ácido a Natalia Ponce de León. Todos los detalles, por supuesto, en nuestra emisión de las siete de la noche. Hasta entonces. Gracias. Gracias. Gracias.